por asistir a esta reunión una vez más del Consejo de Alcaldes del Partido Popular de Málaga. Y quiero especialmente hoy agradecer la convocatoria especial, porque nuestro secretario general, gran conocedor de la provincia de Málaga y enamorado de nuestra tierra, no solo de Málaga, sino de Andalucía, haya decidido acompañarnos para presidir esta reunión de los alcaldes populares. Así que muchas gracias, Teo, muchas gracias por acudir al Consejo de Alcaldes del Partido Popular de Málaga. Agradecer a nuestra anfitriona, a la magnífica alcaldesa de Fuenjirola y a todo su equipo que está hoy aquí acompañándonos por recogernos en su ciudad y felicitarla también por la buena gestión que está haciendo al frente del ayuntamiento. Quiero agradecer a Jota, a Patricia Navarro, que estará al llegar, a todos los que han hecho posible que esta reunión se celebre, pero especialmente a los alcaldes. Yo creo que poco a poco tenemos que ir recuperando esa normalidad con esta distancia social que nos obliga a la norma y que tiene todo el sentido del mundo, evidentemente, para recuperar esos actos presenciales y también algunos actos que haremos presenciales híbridos por la incapacidad que tenemos de poder convocar tantas personas en el mismo salón. Quiero agradecer también al presidente de nuestro Consejo de Alcaldes, a José María García Urbano, que nos convoque y que tan buena gestión está haciendo no solo en el ayuntamiento, sino también al frente de la vicepresidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias, exactamente igual que el vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, también es un alcalde malagueño que también hace una muy buena labor, que es nuestro amigo Joaquín Villanova y que tiene como función poner firme a Villalobos. Villalobos, que es el presidente de la FAM, lo último que ha dicho es que no va a acudir a la Comisión de Reconstrucción de Andalucía. Fijaos, ¿no? Una decisión que afecta a todos los municipios y que es una gran irresponsabilidad y que yo espero que pronto vuelva al sentido común. Quiero agradecer, evidentemente, al presidente de la Diputación su muy buena labor, su muy buen trabajo, su generosidad para mantener la estabilidad de los acuerdos y de los pactos que son positivos para la provincia de Málaga, para la ciudad de Málaga y, evidentemente, que siga trabajando en esa magnífica línea él y su equipo. A nuestro vicesecretario nacional, a Pablo Montesino y diputado por Málaga, que también le agradezco su presencia aquí y a todos los miembros del comité de dirección del partido. Pero hoy, fundamentalmente, yo quiero, como decía antes, agradecer la presencia de nuestro secretario general, que está hoy con nosotros. Y no es lo mismo reunirse con alcaldes y concejales, habiendo sido alcalde o concejal o no habiéndolo sido. Claro, es que hay una diferencia muy importante. Yo siempre digo que para poder hacer una buena gestión en un gobierno regional o un gobierno nacional, uno tiene que haber sido concejal o alcalde, porque ahí es donde está la verdadera política, la política a pie de calle, donde los problemas de la gente te llegan directamente y ahí demuestras tu capacidad para solucionarlos o no. Teo ha sido concejal en Cieza, que supone, por tanto, que conoce perfectamente la política municipal allí en Murcia y, por tanto, es un gran conocedor y apoya a la estrategia municipal que tiene nuestro partido. Hoy celebramos, querido secretario general, este consejo de alcalde, que es un poco distinto, como te decía, pero vamos creciendo. Hoy tenemos un alcalde más. Aquí tenemos en la provincia de Málaga 31 alcaldías y tenemos que dar las gracias hoy que también nos acompañe nuestro nuevo alcalde de Cómpeta, Obdulio, que se incorpora a esta alcaldía. Por tanto, 31 alcaldes ya tiene el Partido Popular de Málaga. Fijaos, en la provincia de Málaga aproximadamente viven en torno a dos millones de personas. Aquí viven muchísimas personas que tienen su residencia aquí y no están empadronados, pero los servicios hay que prestarlos para dos millones de personas. Pues bien, el 75% de los dos millones de personas que viven en la provincia tienen un alcalde del Partido Popular y ese dato es realmente positivo. Es decir, tres de cada cuatro malagueños tienen un alcalde del PP, un alcalde o una alcaldesa, por lo que aquí se decide marca mucho, evidentemente, el devenir de nuestra provincia. Como decía, el Partido Popular de Málaga también tiene la suerte de tener al presidente de la Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol, José Antonio Mena, que hace muy buena labor. Y, como decía, los dos órganos más importantes a nivel andaluz y regional que preside el PSOE, que son las federaciones andaluzas y españolas de municipios, los dos vicepresidentes son del Partido Popular de Málaga, como decía, el alcalde de Araurín de la Torre y el alcalde de este pueblo. Por tanto, una gran responsabilidad tiene nuestro partido y la provincia y, precisamente, así hemos afrontado este encuentro abordando esta situación. Yo quiero, por tanto, expresar un reconocimiento, un compromiso y una advertencia a las tres cosas. Un reconocimiento a todos vosotros, a los alcaldes y alcaldesas, concejales del Partido Popular, como ha dicho nuestra secretaria general Loles, que habéis estado en esta primera línea en estos meses tan complicados. Al final, aunque las competencias sean del Gobierno de Andalucía, sean del Gobierno de España, los ciudadanos, cuando tienen un problema –y yo he sido también concejal muchísimos años de Gobierno–, los ciudadanos acuden al alcalde, acuden al concejal, acuden al ayuntamiento, que es la Administración más cercana. Y lo han hecho también con esta crisis sanitaria y, por tanto, reconocer a los alcaldes y concejales esa labor. Como decía, un reconocimiento a vosotros, un compromiso, el del Gobierno de Juan Manuel Moreno en Andalucía. La Junta de Andalucía, sin duda, es el gran defensor y una firma aliada de los ayuntamientos. Lo hemos demostrado así. La Junta, los socialistas se quejaban de que no hacíamos un plan de empleo, plan de empleo, plan aire, 165 millones de euros para crear 19.000 puestos de trabajo en Andalucía en colaboración con los ayuntamientos. O como es el caso de la Diputación de Málaga, donde a parte del plan Málaga, con 223 millones, creo recordar, se van a hacer transferencias directas a los ayuntamientos de la provincia por valor de 70 millones de euros. Yo siempre digo que el mejor presidente de la historia de la Diputación de Málaga, Francis Salado, sin ninguna duda, porque le dejé dinerito. Por eso es el mejor presidente. Dejamos las cuentas llenas, las arcas saneadas y ahora se lo están gastando todos. Pero es lo que tiene que hacer. Tiene que invertir en los ayuntamientos y yo creo… Yo es que no veo ya nada, José Alberto. Ahí, ahí, ahí. Tiene, tiene, tiene. Que dejamos las cuentas saneadas. Y, como decía, en tercer lugar, también una advertencia. Os decía el reconocimiento a vosotros, el compromiso de la Junta de Andalucía y la advertencia. Dirigida al Partido Socialista, al presidente del Gobierno y esa batalla que también apoya nuestro presidente nacional, Pablo Casado, nuestro secretario general. La recuperación de la economía en España no es posible sin contar con los ayuntamientos de España. Por eso, desde aquí, todos le pedimos alto y claro al Gobierno que dejen que los ayuntamientos, como bien ha dicho José María, utilicen su ahorro y que se elimine el techo de gasto. ¿Para qué quieren los ayuntamientos dinero en los bancos, cuando ahora realmente es que hace falta? Para salvar empresas, salvar personas, salvar economías, invertir en salud. Por tanto, ahora más que nunca, los ayuntamientos pueden contribuir decididamente a esa recuperación y podrán hacerlo con un mayor conocimiento de las necesidades de cada uno de los territorios. Sería deseable que esta decisión no solo la banderara el Partido Popular de España o de Andalucía, sino que también el Partido Socialista de Andalucía, el municipalismo socialista andaluz, Villalobos, el primero, dejara de hacer política y boicoteara la Comisión de Recuperación de Andalucía y se sume a esta propuesta de que los ayuntamientos se puedan gastar el superávit. La verdad es que la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista es que, creedme, el Partido Socialista no ha creído nunca en los ayuntamientos. Ha utilizado a los ayuntamientos, que es distinto a su antojo, para hacer política. Para ellos el municipalismo simplemente es puro marketing. Fijaos, ¿sabéis lo que es para el Partido Socialista de Andalucía la política municipal? Lo que ha ocurrido en Cartaya. Soborno y compra de votos. Ha presentado una moción de censura y hay una grabación por ahí donde, una vez más, el presidente de la Diputación y, siquiera lo general local, vuelve, ya lo hizo en el pasado, a comprar o intentar comprar voluntades y comprar votos. Y está imputado por ese motivo. Aún estamos esperando que la secretaria general de los socialistas andaluces desautorice esta forma de actuar del responsable socialista en la provincia de Huelva, que suspenda la moción de censura en Cartaya, porque nace muerta con un soborno y con una intención de compra de votos. Una moción de censura no puede ser viable. ¿Dónde están los referentes del municipalismo socialista en Andalucía? ¿Están pidiendo poder gastar el ahorro municipal y eliminar el techo de gasto? No, nada de eso. Están entretenidos, como decía, en boicotear la comisión de recuperación del Parlamento de Andalucía. Mirad, la propia expresidenta Díaz pidió que todos los partidos remáramos en la misma dirección, como pidió el presidente Moreno, para la reconstrucción de Andalucía. Y a las primeras de cambio se bajan del tren y dicen que no están en la comisión. Pues yo quiero darle un mensaje hoy al Partido Socialista y quiero decir alto y claro una cosa a los socialistas andaluces. Tienen dos opciones. Si piensan poner al Partido Socialista por encima de los intereses de Andalucía, no queremos que vuelvan a la comisión de reconstrucción en el Parlamento de Andalucía. En cambio, si ponen los intereses de Andalucía por primera vez por encima de los intereses del Partido Socialista, les recibiremos con los brazos abiertos en la comisión de reconstrucción de Andalucía, en la que todos los partidos necesitamos aportar nuestras propuestas y nuestras ideas. Pero con una prioridad. Andalucía, lo primero. Evidentemente, no se puede jugar ni con el presente ni con el futuro de Andalucía por pura estrategia política. El socialismo en Andalucía lleva un año y medio en la oposición y no se han acostumbrado todavía. Yo lo vivo todos los días porque no lo soportan. No soportan que los andaluces hayan dicho, ya está bien, 37 años de socialismo y no lo soportan. Por tanto, también les emplazo a que cuanto antes. Porque también, para que haya un Gobierno fuerte, tiene que haber una oposición fuerte y centrada. Centrada, digo, es lo que tiene que hacer, porque ellos descentrados no están centrados. Centrado está el Partido Popular, evidentemente. Por lo tanto, para que haya un Gobierno fuerte, tiene que haber una oposición responsable. Y ahora mismo lo que hay es una oposición lamentándose de que es oposición. Y, por tanto, eso no puede seguir así. Yo daros las gracias a todos. Agradecer, como él siempre mismo dice, que es concejal, ha sido concejal en Cieza y que haya elegido la provincia de Málaga para reunirse con los pulmones y con el corazón del Partido Popular de Málaga, que sois vosotros, todos los alcaldes y alcaldesas que tiene nuestro partido. Muchas gracias a todos. Y, Teo, tuya es la palabra.